que va a ocurrir con la presidenta Dina Boluarte. Confirmado su viaje a Europa, la presidenta tiene una agenda que empieza mañana 11 de octubre y se extiende hasta el 15, el evento central en el que participará, la audiencia que tendrá con el Papa Francisco, Dina Boluarte, pero también tendrá reuniones con el líder de la FAO, el Organismo para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, esto en Roma, y la reunión con el presidente del gobierno alemán, una figura protocolar, por ahí escuchaba al ex representante permanente ante la OEA peruano, el embajador Harold Forsyth, decir cómo la presidenta va a Alemania a reunirse con el presidente, si es una figura protocolar, ¿por qué no la recibe el canciller alemán, que es finalmente la figura política que dirige ese país? Bueno, la presidenta tendrá esta agenda, el eje central será lo del Papa Francisco, pero también será una reunión, una cita, una audiencia maritera, donde seguramente el sumo pontífice devolverá alguna percepción sobre Perú a la jefa de Estado, podría, por ejemplo, el Papa Francisco referirse a la situación de las muertes ocurridas durante la protesta, entonces será un momento, digamos, delicado en lo político, pero también es esa la foto que Dina Boluarte quiere conseguir, la foto de una presidenta con relaciones normalizadas en el mundo entero. Me pregunto si le haré algún comentario, porque estamos en el mes morado, y la figura del señor de los milagros es mundialmente reconocida, el Papa por ahí le va a hacer un comentario, a una misa que ella no asistió, que tendría que haber asistido. Sí, comentas lo que ocurría ayer, con este desplante de la clase política peruana a la misa por la nación en el Santuario de las Nazarenas. Bueno, efectivamente, ¿no? De todas maneras, lo protocolar, lo que pueden ser regalos, a veces los presidentes que asisten a ver al Papa llevan regalos, esto pasa, digamos, más por un tema de cancillería, pero, digamos, no es menos importante el enorme presupuesto que tiene este viaje. 14 funcionarios del despacho presidencial acompañan a Dina Boluarte al viaje, un presupuesto de alrededor de 100 mil dólares para los cuatro días que estará la presidenta en Europa. Ojo con eso, que también es uno de los viajes, diríamos, el viaje más grande en número, en presupuesto, en días y en distancia también, considerando que la presidenta sigue ejerciendo el cargo y sigue estando a cargo del despacho ahora por teleconferencia. Vamos a ver eso.